Todo parece indicar que Lando Norris no es tan fuerte como demuestra serlo y este fue el factor para que la escudería de McLaren ordenara a Lando Norris dejarle el puesto a Piastri en el Gran Premio de Hungría Hemos visto como cuando Lando Norris está en batalla con Max Verstappen empieza a tener una serie de problemas a comparación de Piastri que la verdad pretende ser un piloto bastante fuerte en pista ya le ha ganado una carrera al sprint a Max Verstappen y lo que hemos visto en el Gran Premio de Hungría y lo que estamos viendo en el Gran Premio de Bélgica ha sido un espectáculo puro de un piloto que tiene categoría y calidad para ser uno de los mejores del mundo entonces esto habría dado la oportunidad para que desde McLaren empiecen a ver a Oscar Piastri como uno de los prospectos futuros campeones de la Fórmula 1 tiene la mentalidad y la calidad de ser un piloto que puede salir campeón algo muy parecido a lo que en aquel momento Red Bull vio con Max Verstappen con la diferencia que Piastri siempre tiene los pies muy bien marcados él sabe lo que necesita hacer para ser uno de los mejores pilotos del mundo a su corta edad y a la corta carrera que viene trayendo con la escudería de McLaren ya tiene una victoria esta información es revelada por Sky Sport desde un medio británico donde dicen que el equipo de McLaren está viendo en Oscar Piastri un futuro campeón y por esto han colocado como prioridad en algún momento que tenga problemas con el piloto Lando Norris priorizar lo que viene haciendo Piastri porque en un futuro puede ser el número uno de la escudería Lando Norris Space Lando Norris Space Lando Norris de止